Música Y que de chicos aquí Heylomsy Vean quien esta ahi Comenten en este momento así Sin haber visto antes Quien esta ahi, quien esta Acostado justamente ahi Levanta brevemente el brazo Para que veamos que si hay alguien ahi Que no estoy mintiendo Perfecto, asi justo asi Comenta sin ver Y ya publicalo en este instante Bien vamos a ver si le atinaste Y que es aqui Snoopy No te fuiste hoy No te fuiste hace rato Según que si pero Este, ocurrieron Ciertas circunstancias Perdi mi vuelo para empezar Este Me trataron de asaltar Por primera vez en mi vida Como venia, si no venia muy alterado Si de hecho venia pues Temblando y Y pues si se escuchaba muy alterado Ahorita ya esta un poquito mas tranquilo Afortunadamente nuestro Snoopy esta bien Asi que no se preocupen Asi que no se preocupen Pues ya esta aqui en lo que yo estoy Editando los videos que voy a subir El dia de hoy Siempre digo lo mismo en todos los vlogs Creo Que nunca sabes lo que va a pasar Porque pues realmente es Sobre mi vida No sabes realmente que va a pasar Y asi hace unas horas Quien iba a Suponer que te iban a intentar asaltar Y que ibas a estar aqui otra vez Que ibas a perder tu vuelo Y que te iban a intentar asaltar Eh pero bueno Si son cosas Estoy solo en mi casa Ahora No se Snoopy como que desaparecio Ya no se ni Si existe o que Pero aqui Fui a comprar al Burger King Una Whopper Halloween Que son estas hamburguesas nuevas La La color burger No Ahi esta Es doble Yo la pedi doble Porque tengo hambre Y sin pepinillos Pero se ve normal que una hamburguesa Acepto que pues el pan es completamente negro Tengo miedo No se si el colorante de esta cosa Me vaya a hacer algo Pero pues voy a comer eso Y unos jalapeño poppers Que si no los han probado Del Burger King Deberían de hacerlo Y pues aqui estan las papas Que ya casi me acabo Y ya Ese es mi bonito alimento De un lunes Ya se esta renderizando el video Entonces En unas dos horas Yo creo que ya esta renderizado Y Lo empiezo a subir En lo que edito el otro Vamos a ver que tal esta Y bueno Pues este Casi pierdo el dedo Entero No me he quitado ni siquiera La pulsera esa De pase de medios De la EGS Ahí pueden verla Casi pierdo el dedo Pau Cuentales como perdí el dedo Como casi lo pierdo Aqui hay Aqui hay parte De lo que casi pierdo Querias arreglar la cuna Y pues No te salió No me salió arreglar la cuna Osea si Si la arreglaste Pero pues Casi pierdes el dedo Al rato les muestro Sin esta cosa Cuando me deje de sangrar O arder Y como estan muchachos Nosotros estamos aqui En plaza universidad Egle y yo Ahi podemos verla Estamos aqui comiendo Y ella esta ahi con la bebe No se porque tiene cara de De compungida Siente que van a matar A la bebe O algo asi Probablemente Muy fina Muy fina Y yo comiendo Subway Hoy es miércoles ¿Verdad? Si Y que cuentas Que haces Nada Bueno a mi ya me dieron Mi comida Pues vamos a comer aqui Y despues nos vamos Ah mucha gente Hubiera comido En ample business Y que hay chicos Si me ven cansado Es porque lo estoy Estoy en mi casa No se si había grabado Ya aqui Estoy muy confundido No se ni que he hecho Toda la noche Me he esmerado Bastante en editar Son las 7 8 de la mañana Y este video Va a tardar en renderizar Les puedo garantizar Que como 5 horas Porque dura 25 minutos 27 minutos El de la EGS Lo edite Con mucho amor Y cariño Para ustedes Durante toda la noche Y pues ahorita Yo creo que voy a dormir Un rato Lo que renderiza esto Espero que no se trabe Si se traba Va a ser Ah Bueno Para que les cuento No Así que me voy a dormir Yo trabajando Toda la noche Aquí para Que ustedes tengan Buen contenido Pero bueno Nada más una pequeña curiosidad No Este Ni siquiera me he quitado La pulsera del EGS Esta es una cosita Que nos regaló Slayer Y sus papás Para Nuestra hijita Y se me ha olvidado Llevarla La tengo que llevar Ya Porque si no Cuando menos Nos lo esperemos Ya no le va a quedar Pero bueno muchachos Ahora si Voy a descansar Un ratito Y bueno muchachos Es viernes No recuerdo si ayer Grabe algo O no Del vlog Pero Me llego este paquete No se que verga Se Yo no recuerdo Haber pedido Algo particular Pero creo que Es una cámara Que me patrocinaron Mis amigos De Gearbest Que si no los han checado Se los dejo en la descripción Ahí compran Muchísimas cosas Muy buenas Ni siquiera se Si realmente Sea lo que me patrocinaron Y ya le estoy Haciendo promoción Pero bueno Creo que si Voy a abrirlo Para entrarme Estoy grabando esto Porque casi siempre Cuando me llega un paquete Quiero O sea Lo grabo Para por si hay algún problema Con el paquete Poder decir Que pues yo no le hice nada Que así me lo entregaron Está perfectamente bien sellado Y ahorita pues lo abro Es lo que usualmente hago Voy a dejar esto aquí No les muestro mi cara Porque me acabo de bañar Literal Me acabo de salir de bañar Algo muy curioso Que siempre me pasa Es que Siempre Que me estoy Bañando Llegan los paquetes No les estoy mintiendo No les estoy diciendo Algo para que se rían Literalmente Siempre Que me estoy bañando Llegan los paquetes Y nunca Los he podido Recoger yo Excepto una vez Que fue cuando Pedí mi Xbox One Esa fue la única vez Que si estaba preparado Para Para que me llegara Un paquete De hecho Fue bastante Memorable ese día Por muchas otras cosas También Dios mío Bien envuelto Creo que si es la cámara Que me patrocinaron Viene super bien Empaquetado Y sellado Como se podrán dar cuenta Eso me gusta Significa que tienen Seguridad Y no cualquier idiota Puede abrir esto Y ver que es Jesucristo Ni yo puedo abrirlo Oh my gosh Si es una cámara Ahí ya se debe de ver Bastante bien Si es una cámara Que graba en 4K Ultra HD Este Con carcasa Prueba de agua Y tiene Tiene varios Cositas aquí Le voy a hacer el unboxing Ahorita mismo No estoy vestido Pero pues le voy a hacer El unboxing El 4K Lo graba 10 cuadros por segundo Pero Lo que me gusta De esta cámara Es que trae Una pantallita Atrás Para que veas Exactamente Lo que estás grabando Eso es algo Que no tiene Esta cámara Con la que estoy grabando Que es la Xiaomi Y pues a ver En que la ocupo Digo Me la regalaron Mis amigos De Geekybest Ahora si ya los puedo Patrocinar bien Vayan a checar Sus precios Son muy muy buenos En verdad Les juro que una cámara Así no les cuesta Más de 700 800 pesos Y graba muy bien O sea Vean la calidad La están viendo Ahorita mismo Voy a hacerle Obviamente también Un review Y una prueba de calidad De esto Para que pues Ustedes mismos Lo comprueben Y si les convence Pues vayan a comprarla Bueno ya hice el unboxing Muchachos De hecho hoy quiero grabar Otros dos videos Pero vean todo lo que trae esto Me sorprendió en verdad Y me gustan esta clase De paquetes Que traen tantos accesorios Esta es la cámara Es Comparándola La voy a comprar rápidamente Es un poquito más gorda Porque atrás tiene la pantalla Pero vean Se ve bastante bien En verdad No creí que se viera bien No sé No sé que tan Que tan bien Lo vayan a ver ustedes Tomando en cuenta Que es una pantallita De dos pulgadas Pero se ve bastante Probe la cámara Grabé un par de videos Con ella En 4K Y en 1080 60 cuadros por segundo Y definitivamente Me quedo con la Xiaomi No es que esté mal la otra Sino que simplemente Sí Sí cambia Y me gusta muchísimo más Como grabo esta Estamos saliendo a la calle No puedo mostrarles La calle donde vivo Venimos por tacos Para comer ¿Verdad, Dano? No Ya conocen este lugar Yo lo amo Falta ¿Cómo están muchachos? Hola Hoy es sábado Todavía es sábado Todavía cuenta Aunque ya faltan 9 minutos Para que acabe el sábado Pero no grabé absolutamente nada Que hicimos hoy Estuvimos en mi casa Sandra, preséntate Ante tu novio ¿Cuál novio? No sé ni siquiera De lo que hablan No sé de qué hablan Bueno, ella Está rosa No, no puedo con esto Ella es Sandra Es la hermana de Glenn Hace mucho que no nos vemos Son hermanas Nunca te vieron, Sandra Sí, hace mucho tiempo En el stream Pero fue nada más tu voz Ahí yo no tenía Activada la cabeza No, sí Solo vieron agua Que hasta dijeron Del suetercito azul Ah, pero Pero fue cuando yo Estaba tomando Aquí en el comedor Todavía teníamos el comedor Bueno, el día de hoy Estuvimos todo el día En mi casa Acabamos de llegar A casa de De Glenn Ya casi son las 12 Pero pues Acabamos de llegar aquí Todo el día Estuvimos en mi casa Para que mi familia Conviviera con Con nuestra hija Y pues ya Ahorita justamente Estamos aquí Bueno, el punto es que Pues ella es Sandra Para aquellos que no la conocen Hola Es la novia de Pipe Punk Pipe Punk Bueno, todavía no O sea, todavía no ¿Qué le pasa? Pero estamos trabajando En ello, ¿no? A Philly le encanta Ponerse en mi chaleco Y a ver Philly Déjame sacar la otra cámara Aquí tengo la otra cámara Vean Vengo súper preparado Para los vlogs Ahí pueden ver Dos cámaras, señores No pienso grabar mucho Con esta Posiblemente esta Se la dé a Egle Comenten si les gustaría La idea Si les gustaría La idea De que tú grabaras Con esta otra Un poquito más ¿Quieren que grabe Lo que hago En todo el día? Mi día es muy productivo Es más productivo Y aquí estoy haciendo Qué hacer, señores Justo en este momento Estoy haciendo Qué hacer Y aquí estoy preparando El desayuno de días Y aquí le estoy amamantando A mi bebé, vean No, ese es tupor Bueno, como pueden ver aquí Pues ya está un poquito decorado ¿No? Halloween Y así Me dan Cosa como que las arañas Y la tera araña negra Pero pues aquí afuera del departamento Ya está decorado Muy bonito De hecho Entonces Se ve bastante bien Vean eso Y ya Esa es la decoración Ah, y estas calabazas ¿Me abren la puerta? Oh, muchísimas gracias Ahí tienes que decir Hola, soy Egley Welcome to my crib Lo que dijo él Les doy un tour Venga Acompáñenos Este Antes era mi cuarto Ajá Se puede anotar por el color Esa soy yo de bebé Oh, mira Ahí está un Jaloguismonzi Ahí hay un Jaloguismonzi De peluche Ahí está Haylomzi Corp Y cuéntanos A toda la audiencia ¿Por qué peligro Excavación profunda? Porque eso Lo robó Sandra De una Construcción De La unidad de aquí al lado Sandra, ¿es verdad eso? ¿Eres una ladrona? ¿Yo? El del del ¿Por qué estás viendo videos míos? Dios mío Eso es tan incómodo Porque voy a ver a mi A mi Eso es tan incómodo Sí Pero si Va a ver a mi sobrina Va a conocer a A Taker De su novio De su novio No, ni siquiera sé quién es Dios Mira, pon un video de él mejor Y este es el comedor Y este es mi ceja El comedor con una cantina Oye, eres muy aburrida para esto Las personas que Que hacen esto Pues tienen como que Un jacuzzi o Como el ranger Que es para Mi tama para echar cojín La cuna para echar cojín El baño para echar cojín Como el ranger Mira, todo Todo con imaginación Es para echar cojín Aunque técnicamente tú ya eres Mielf, Paola